Bienvenidos al Café Forestal de hoy, que promete ser muy interesante. ¿Quién mejor que José Ramón González Pan para presentarlo y moderarlo? José Ramón es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio. Fue el primer director del Centro Nacional de Educación Ambiental del CENEAM y ha sido director y guionista de la serie de televisión española que recientemente se ha retransmitido en la 2 de Parque en Parque, entre otras muchísimas experiencias. En la actualidad es el jefe de servicio de publicaciones del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Y os dejo en manos de José Ramón. José Ramón, todo tuyo. Muchísimas gracias, Raúl. Para mí es un placer que el colegio, mis compañeros, me hayan pedido que haga esta presentación de un café forestal sobre la educación ambiental y sobre todo el sector forestal, que es uno de los elementos fundamentales para nosotros. Para mí es una vuelta a los orígenes del año 1981, cuando en la Escuela de Ingenieros Forestales empezamos a dar charlas gratis en el centro donde Félix Rodríguez de la Fuente falleció un año antes. Y tenía toda su flora y su fauna incorporada allí en un pequeño zoológico. Es encontrarse un poco con una filosofía en la que los forestales hemos tenido la obligación sistemática de contar lo que hacemos. Y no es algo nuevo. Desde la fundación de lo que es actualmente los ingenieros de montes o los ingenieros forestales hace 175 años, la necesidad de divulgar y de contar nuestra realidad es tan fundamental como hacer las cosas. El sector forestal siempre ha necesitado una capacidad de comunicación y estos últimos años se ha evidenciado como una circunstancia muchísimo mayor. La palabra educación ambiental conlleva muchos aspectos que yo creo que Sonia nos va a ir describiendo, contando y haciendo ver en cada una de las fases de su intervención. Para mí la educación ambiental siempre ha sido no solamente una forma de encontrarme con la naturaleza, sino de buscar soluciones y respuestas para las preguntas que la gente nos ha hecho. Una de las cosas fundamentales de la educación ambiental se basa en dos cosas muy sencillas, pero muy complejas. Uno es establecer códigos de conducta compatibles y comportamientos compatibles con la sociedad. Y generar aptitudes y actitudes que sean suficientemente consecuentes con los retos de cada momento. Lo importante de la educación ambiental, pues para mi gusto es ahondar en lo que hoy en día supone, dentro de una profesión como la nuestra, la educación ambiental. No solamente como reto profesional, sino también como capacidad para captar propuestas de trabajo, para responsabilizarnos en hacer cosas y para asumir nuestros conceptos básicos de trabajo en las instituciones, a través de empresas y a través de las instituciones, a través de empresas y a través de asociaciones que trabajan en esta línea. El marco actual de la educación ambiental en España, desde el año 88, que la educación ambiental se integró como eje transversal en la LOXE, ha tenido diversas consideraciones y diversos aspectos. Lo que sí que es verdad es que a nivel nacional cada día las diversas instituciones le dan más relevancia. Hay gente que habla estrictamente de la palabra educación ambiental y hay gente que ejecuta, trabaja y actúa. Y eso tiene mucho que ver con vivir en el medioambiente, vivir del medioambiente, vivir con el medioambiente, vivir para el medioambiente. Son cosas muy distintas y cada uno establece sus rangos de compromisos de esa manera. Castilla-La Mancha es una de las comunidades que yo tenga constancia que más ha impulsado en este momento muchísimos trabajos de educación ambiental y son plenamente conscientes que están en una zona donde el desarrollo humano y el progreso, junto con los retos de futuro para la sociedad, tienen muchísimas cosas complejas en las que trabajar y la educación ambiental puede ser una magnífica respuesta o una magnífica capacidad de análisis. La ingeniería forestal, mucha gente se pregunta si ha tenido o tiene que ver con la educación ambiental. Yo os puedo asegurar que para mí desde el principio, desde el año 87, que fui el primer director, los ingenieros técnicos forestales hemos sido totalmente protagonistas en este reto y en este trabajo. De hecho, el ingeniería forestal que más tiempo ha estado en el CENIAN ha sido Juan Carlos Duñas Cardiel, magnífico compañero nuestro, que durante muchos años marcó muchas de las pautas. Hoy en día sigue habiendo mucha ingeniería forestal y de montes vinculado con esta profesión y ojalá sea un compromiso muchísimo más intenso en el futuro. Espero que el café forestal en ese sentido, que Sonia Gómez Zaracero tiene la amabilidad de enfrentarse a todos nosotros para contárnoslo, para desgranar muchos de los aspectos de la educación ambiental. Ella es gerente y responsable del área de educación ambiental en la empresa Vox Forestal, social limitada, y su currículum es muy amplio, muy completo, y aborda no solamente la perspectiva en la educación ambiental de la parte de la ingeniería, sino también de la parte de la educación. Y eso es una cosa muy valiosa, porque muchas veces queremos hacer educación ambiental sin tener conocimientos básicos de educación y de transmisión de la educación, sistema educativo u otros parecidos. Y cometemos un error enorme. Somos ingenieros, pero hay que contarlo con una perspectiva diferente. Pues recordaros que la sesión va a ser grabada y yo doy paso a Raúl para que explique cómo interactuar en la jornada de hoy y cómo participar entre todos. Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Muy rápido y muy breve. Simplemente recordaros que podéis hacer las preguntas en el botoncito que tenéis ahí de preguntas y respuestas. Ahí las vamos a ir dejando. José Ramón, al final de la intervención de Sonia, pues las irá recogiendo y se las irá lanzando para que, pues, ir generando un diálogo y que, bueno, que esta sea aún más interesante. Podéis intervenir de viva voz levantando la mano. Es como pedir la palabra. Y mi compañera María Eugenia, que está ahí en la zona en off, os activará y podréis intervenir. Tenéis que tener también a mano los teléfonos móviles porque Sonia nos va a pedir que participemos también de forma interactiva. Habrá que escanear un código, ya no lo explicará ella cuando llegue el momento, pero que los tengáis a mano porque va a ser interesante. Ahora os vamos a lanzar la encuesta del perfil profesional de los asistentes para conocer qué perfil tenemos hoy aquí. Y, enseguida, pues, comenzamos. José Ramón, ya te dejo que leas tú los resultados y ya pasemos a Sonia. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Ya tenemos resultados. Tenemos un amplio, un 25% de asistentes de la Administración Pública, seguido de un 20% de desempleados y un 25% de profesionales autónomos, con lo que yo creo que está muy dividido y muy conformado el tipo de espectadores, teniendo en cuenta que de la empresa pública ahí tenemos un 10% y de estudiantes un 5%. Creo, Sonia, que es una magnífica forma de empezar. Tienes un universo muy amplio, tienes que hablar con un sentido muchísimo más amplio y creo que tienes una oportunidad fantástica. Muchas gracias y todo tuyo. Muchas gracias, José Ramón y Raúl. Y, bueno, pues, simplemente voy a adentrarme a ello. Voy a compartir la pantalla para compartir la presentación. Y, bueno, pues, en primer lugar, agradeceros el haberme invitado. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de este pequeño mundo o gran mundo de la educación ambiental. Los contenidos que he seleccionado para ver, pues, es un poco el ahondar a ver qué es la educación ambiental como concepto, porque creo que no todos tenemos quizá el mismo concepto de lo que es educación ambiental. No significa que sea bueno ni malo, ¿vale? Simplemente, pues, andar sobre ese contexto. Ver el concepto actual de la educación ambiental. Aquí haré un poquito, retorceré a la historia a ver cómo hemos llegado hasta hoy. Ahí me puedes ayudar tú también, José Ramón, porque tienes mucho que aportar. Veremos, nos quedaremos también a ver la educación ambiental en Castilla-La Mancha, puesto que es donde nosotros más trabajamos y es lo que más conocemos. Veremos cuál es el perfil del educador y educadora ambiental, quién es el y la que va a ofrecernos esa educación ambiental. Veremos unas pinceladas de los recursos y herramientas que necesitamos para realizar educación ambiental, qué es lo que se hace hasta que se ejecuta una actividad de educación ambiental, ¿vale? Y, por supuesto, la ingeniería forestal dentro del ámbito de la educación ambiental, porque, como muy bien dice José Ramón, los ingenieros forestales tenemos mucho que aportar y es una salida profesional de todas las demás que tenemos, que tenemos muchas, pero es una que yo considero que es muy importante. Y, bueno, pues, a mí me gustaría saber, ya sé un poquito en qué sectores se mueven la gente que estáis conectadas hoy, pero me gustaría saber qué trato tenéis con la educación ambiental. Para ello, bueno, pues, como decía Raúl, que tuvierais el móvil a mano para que escaneéis este código QR. En el código QR os aparecerán estas tres preguntas y contestar con la que os identificáis. Y aquí, a tiempo real, vamos a ver la respuesta de todos, ¿vale? Veo que ya hay gente que ha contestado. La mayoría o ha trabajado o está trabajando como educadora ambiental o, por lo menos, se interesa. Veo que, evidentemente, yo ya suponía que el que no le interesa la educación ambiental no se va a conectar a un café forestal relacionado con la educación ambiental. Veo que la mayoría ya sois educadores y educadoras ambientales. Muy bien. Ahí, estamos ahí. Bien, bien. Uy, hay alguien que no le interesa. A ver si le despertamos un poquito el interés. Bien, bueno, pues, veo que ya se han parado un poco las respuestas. Y, bueno, pues, vamos a ver. Tras ver este pequeño análisis, vamos a adentrarnos en la pregunta de qué es la educación ambiental. ¿Vale? Y para ello, pues, yo he querido mostraros un pequeño vídeo porque a mí es una cosa, es una pregunta que me gusta hacer a todo el mundo. En vez de preguntar qué tal está, yo pregunto para ti qué es la educación ambiental. Cuando estoy en un grupo de amigos. Bueno, es un poco broma. Es una pregunta que me gusta hacer y que hice hace un par de años. Hice un vídeo con respuestas de distintos perfiles, de distintas edades. Eso es muy cortito, pero, bueno, me gustaría mostraroslo. Así que tengo que... Un momentico porque voy a tener que dejaros de compartir para compartir con audio. Que es... Ah, vale, sí, ya lo teníamos. Vale. Bueno, pues, vamos a ver el vídeo. Creo que lo oís, ¿verdad? La educación medioambiental nos enseña a cuidar el planeta. Y además reciclar es muy divertido. Es un campo de intervención que ayuda a los procesos educativos para mejorar el medioambiente y progresar para nuestra generación y las siguientes. Y para mí la educación ambiental es un aspecto muy importante hoy en día porque nos preocupa mucho en general el cambio climático. La educación ambiental es considerada un tema transversal en toda la enseñanza. Desde la etapa de infantil y durante toda la etapa de primaria se trabajan valores para que los niños y las niñas tomen consciencia ambiental y así sean partícipes del cuidado de nuestro planeta. La educación ambiental para mí es el respeto que debemos de tener todo el mundo hacia la naturaleza, tanto los campos, los montes, los ríos y cuidar el planeta, que es lo que necesitamos tener. Bueno, ahora os lanzo la pregunta a vosotros. ¿Qué es para vosotros la educación ambiental? Viendo el perfil de que venís ya creo que sé vuestras respuestas. Pero, bueno, vamos a ver. ¿Qué opináis? ¿Qué puede ser? ¿Qué es la educación ambiental para vosotros? Creo que de momento todos opináis que es dar a conocer la problemática ambiental para poner soluciones. Que no todas las actividades de educación ambiental están dirigidas siempre para niños, como pone en la primera respuesta, y que no se limitan actividades en la naturaleza. Sonia, solo decirte que no estamos viendo las respuestas. Por si cuentas con que sí, es que no. ¿No la ves ahora? No. Pues voy a darlo otra vez. Bueno, digo... Por si te lo comentaba solo para que lo supieras. Antes sí que la veíais, ¿verdad? Sí. Es un poco raro. Por eso digo, esta segunda si ya no se ve, se lo comento. Bueno, lo comento yo, si no ya está. Perfecto. 17 personas dicen que es dar a conocer la problemática ambiental para poner soluciones. Y una, actividades para niños o niñas como plantaciones y talleres de reciclaje. ¿Vale? Esas son las respuestas que habéis elegido. Bueno, pues vamos a ver. Yo he elegido una definición de educación ambiental. Hay muchísimas definiciones de educación ambiental. Y he elegido esta que además he querido resaltar en negrita determinadas palabras. ¿Vale? Porque para mí la educación ambiental es el medio. Es un medio porque necesitamos algo para llegar a un objetivo que va a permitir que la sociedad tome conciencia de los grandes problemas y graves problemas medioambientales que ayude a comprender el funcionamiento de los ecosistemas y que capacite a la ciudadanía para aportar las soluciones a esos problemas que se han planteado desarrollando actitudes y comportamientos adecuados para el mantenimiento y mejora del entorno. Bueno, ¿por qué he marcado estas palabras? Bueno, pues porque la educación, ya no la educación ambiental, la educación en sí misma es un medio para conseguir llegar a una final, a un fin. Es una herramienta para la transformación social. ¿Vale? Cuando para evitar accidentes de tráfico, pues tenemos la educación vial. Bueno, pues para solucionar los problemas ambientales, pues tenemos la educación ambiental. Conciencia, porque no se valora lo que no se conoce. Esto es algo que seguro que todos habéis oído alguna vez. Tenemos que conocer lo que queremos proteger. Soluciones porque no tenemos que olvidar cuál es el objetivo de la educación ambiental. Queremos solucionar un problema. Y entonces tiene que estar siempre ahí, marcado como nuestro objetivo, sin perderlo de vista. Y actitudes y comportamientos porque la educación ambiental no va a decir a la persona lo que tiene que hacer, sino que tiene que generar esa chispa, tiene que reactivar esa chispa, despertar en las personas para que sean ellas mismas las que cambien sus hábitos y sus comportamientos porque son conscientes de que es necesario hacerlo. Y bueno, pues ya una definición bastante completa que surgió en el Congreso Internacional de Educación Ambiental y Formación sobre Medio Ambiente en el año 87, aunque mucho antes ya surgieron conceptos de educación ambiental. Este me gusta porque también habla de personas y comunidades, que no solamente va dirigido a personas, sino en general a toda la población y además que plantea problemas ambientales presentes y futuros. Y esto me lleva a comentar que la educación ambiental, el concepto y la forma de transmitir educación ambiental está en continuo cambio. Por eso tenemos que dar solución a los problemas ambientales presentes y los futuros. Igual que hace 25 años o 40 años no se transmitía la educación ambiental de misma forma que se da ahora porque no teníamos los mismos problemas que ahora. Y bueno, tan importante es la educación ambiental que todos estamos familiarizados con ella y está totalmente integrada como en el vídeo nos decía la profesora en el vídeo que os he puesto y en la reciente ley de educación, en la LON-LOE, lo marca como uno de sus objetivos. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales y el medio ambiente. En particular el valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. O sea, es importante integrar la educación ambiental en nuestro día a día. Creo que está integrada y creo que esta reforma de la ley de educación pues ya lo pedía que se integrara, aunque a muchos padres los haya fastidiado comprar nuevos libros. Pero bueno, y luego veremos más adelante de dónde surge esta modificación de la ley. Y bueno, pues vamos repasando un poco con el concepto de educación ambiental, los objetivos que vamos buscando para la educación ambiental es la concienciación, ayudar a la población a que adquiera mayor sensibilidad por la problemática ambiental, el conocimiento, porque hay que transmitir ese conocimiento. Yo siempre pongo el ejemplo que además ahí tenemos mucho que decir, los ingenieros forestales, que hay cosas que la gente a lo mejor lo ve como un problema y lo tenemos que transmitir de otra forma y es porque falta desconocimiento. A un chiquillo le preguntas por talar un árbol y es que no se puede talar árboles. Y realmente necesitamos, yo siempre les digo que lo que hay que transmitir es, bueno, que hay que hacer una correcta gestión forestal y que necesitamos talar árboles. O sea, lo que pasa es que hay que hacerlo correctamente. O sea, esa forma de transmitirles las cosas como son desde nuestro conocimiento para que ellos lo entiendan, porque si se limitan a ciertas cuestiones que se plantean como la tala indiscriminada, por ejemplo que os he puesto, pues claro, más allá no van a entender el concepto de una gestión sostenible. Actitudes con C, para adquirir valores sociales. Yo siempre digo que cuando nos enseñan los valores éticos y morales, dentro de esos valores está el respeto a la naturaleza, como nos decía la persona mayor del vídeo. Actitudes con P, porque necesitamos adquirir una formación necesaria para poder abordar esos problemas ambientales. Capacidad de evaluación. Necesitamos evaluar las medidas y los programas que existen, educación, tanto a nivel ecológico, político, económico, social. Tenemos que ver cómo saber cómo evaluar todo esto. Y participación, por supuesto, fomentar que la población desarrolle su sentido de responsabilidad, promoviendo su implicación. Y bueno, vamos a ver ahora un poco el contexto actual. Desde hace tiempo, aquí os he marcado la Conferencia de Estocolmo de 1972, pero desde los años 70, en 1970, con la Carta de Nevada, ya empezó a definirse la educación ambiental. ¿Cuándo surge? Pues bueno, surge cuando la gente empieza a preocuparse por los problemas medioambientales a finales de los años 60, de la década de los 60, la década de los 60, por la revolución industrial y la crisis ambiental asociada a ella. He querido marcar el artículo 19 de esta conferencia de Estocolmo de 1972 porque aquí habla de la labor de la educación ambiental dirigida tanto a jóvenes como a adultos. Por aquello de que hay gente que piensa todavía a día de hoy y que la educación ambiental solamente se dirige a los niños y niñas. Bueno, de aquí, de esta conferencia, luego se creó uno de los logros que tuvo, que surgió en el siguiente año, si mal no recuerdo, en el 73, la creación del programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente, que sirvió para promover y desarrollar programas sobre problemática ambiental. Pocos años después, y bueno, aunque hay muchas conferencias que se desarrollaron entre los años 70 y los 90, quiero destacar la de Belgrado, la que se realizó en el año 75, el Seminario Internacional de Educación Ambiental, que dio lugar a la Carta de Belgrado, en la que se integraron contenidos y metodologías para la educación ambiental. Y he querido marcaros esto porque esta fecha fue importante, el 26 de enero, porque a raíz de ese logro es cuando se toma como referencia para celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental, que todos los años celebramos el 26 de enero, con diferentes actividades y demás. Bueno, pues desde entonces ha habido una serie de... que para no meteros mucho rollo, no he querido meterlo aquí en la presentación, pero bueno, por deciros, pues en el 77, la Conferencia Intergovernamental sobre Educación Ambiental, en el 87 también, congreso internacional, se sucedieron un montón de conferencias, principalmente conferencias. Y bueno, al siguiente voy a hacer un salto muy grande y vamos a llegar a algo más actual, que creo que todos conocéis, que es en 2015, cuando los líderes mundiales adoptan un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, que todos creo que conocéis, que son los 17 ODS, y que en todas las actividades de Educación Ambiental, desde entonces, se trabajan con cada uno de ellos. Bueno, no lo voy a nombrar. Aquí tengo un enlace para ver un poco un vídeo explicativo. No le voy a dar, luego ya a los que queráis tendréis acceso a todos esos vídeos, a los que queráis acceder a ellos. Y bueno, ya en España, el gran hito de la educación ambiental surge a partir de la publicación del libro blanco. El libro blanco de la educación ambiental publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en 1999. Surge con el fin de potenciar la educación ambiental y ser marco de referencia. Y el objetivo prioritario es capacitar en el análisis y de conflictos socioambientales, en el debate de alternativas y toma de decisiones, tanto individuales como colectivas. y bueno, aquí os he dejado, este sería el resumen del libro blanco. Bueno, he querido sacar aquí un poco lo que decía en el libro blanco de lo que era la educación ambiental para entonces, para aquel entonces, que está orientada a mejorar las capacidades de análisis, reflexión y acción, que dura toda la vida, es de ida y vuelta, se desarrolla en todas partes y busca compromiso para resolución de problemas. Volvemos de nuevo a la misma definición vista de distintas perspectivas. Y bueno, lo más reciente, lo que tenemos más actual, bueno, más actual no, después de esto tenemos otra cosa, disculpad. Sí que hubo un parón debido a la crisis del 2008 en los que los grupos de trabajo que se generaron y ahí puede quizá decirnos muchas cosas de esos grupos de trabajo del CENEAN, José Ramón nos puede quizá luego hablar de ellos, pero hubo así un parón por el tema de la crisis del 2008 y a partir del 2017 con la publicación de la educación para la sostenibilidad en España es como que se vuelve a dar continuidad a esos grupos de trabajo. Y ya sé que llegamos a lo que tenemos más actual a nivel nacional a día de hoy es el plan de educación ambiental para la sostenibilidad lo que llamamos PAEAS con estos ejes operativos y de aquí es donde surge de unos de estos ejes esa modificación de la ley de educación. A mí me gustaría citaros textualmente una parte que viene en el PAEAS que nos dice los contextos en los que discurre nuestra vida están ya soportando impactos que irán en aumento lo que obliga a adoptar decisiones relevantes en el territorio, en la gestión de los recursos, en las actividades tradicionales o en hábitos sociales generalizados e incluso muchos de ellos. Las generaciones presentes debemos promover transformaciones muy rápidas y contundentes en cuanto a costumbres, normas, comportamientos individuales y colectivos en los que socializamos. Está clarísimo que es una necesidad actual y urgente la de transmitir y dar a conocer toda la problemática para llegar a esas soluciones a través de la educación ambiental. A nivel de Castilla-La Mancha disponemos de un plan regional de educación ambiental que se aprobó en el 2003. Este actualmente está obsoleto, pero sí que creó muchas cosas que siguen vigentes a día de hoy como por ejemplo lo que he querido remarcar, la red de equipamientos de educación ambiental. Me gustaría mostraros dentro de la red, no sé si lo veis o voy a tener que compartir. A ver. ¿Lo veis ahora? Me gustaría mostraros el mapa de la red de equipamientos. ¿Se ve perfecto? Se ve, se ve. Bueno, pues no sé los que estáis conectados y estáis familiarizados con lo que es una red de equipamientos de educación ambiental. Hablamos de aulas de naturaleza, de centros de interpretación. En Castilla-La Mancha existe esa red en los cuales bueno, pues veis aquí tenemos un mapa. Nosotros, por ejemplo, llevamos la gestión del aula de naturaleza del Molino Alto. Pero bueno, aquí vemos una amplia red a toda Castilla-La Mancha de distinta tipología tanto propios de la Junta como privados que se pueden asociar a la red. Esto da visibilidad a todas estas espacios donde se dedican a la educación ambiental y bueno, es algo que gracias al Plan Regional de Educación Ambiental pues se llevó a cabo, se formó en ese entonces. Ahora volvéis otra vez a ver la presentación, ¿verdad? Entiendo que sí. Bueno, como os decía, esto está ahora obsoleto lo que es el Plan Regional, no lo que creó, ¿vale? Todos los programas que se asociaron y demás. Lo que tenemos a día de hoy vigente es la Estrategia Regional de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha que si os fijáis tiene el mismo marco de 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 2020 a 2025 el mismo que el PAEAS, que el Nacional, aunque la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha se publicó un poquito antes. Y bueno, pues la Estrategia de Regional nos marca y al igual que habíamos visto los ejes que marcaba el PAEAS, pues estos son los ejes, los cuatro ejes temáticos y principales que marca la Estrategia Cambio Climático, Consumo y Producción Sostenibles, Biodiversidad y Reducción de Riesgo de Desastres. Cuando nosotros hacemos actividades de Educación Ambiental dentro de los programas municipales de Educación Ambiental o actividades otro tipo de actividades, siempre las asociamos al igual que se asocian a un objetivo de desarrollo sostenible, como por ejemplo el objetivo 13 de vida de ecosistemas terrestres, también las solemos asociar a uno de estos ejes prioritarios. Vox Forestal es una de las empresas adheridas a la estrategia. Como he visto que hay alguna empresa, algunos de los que estáis conectados sois empresas privadas o autónomos, os dejo el manifiesto de accesión donde indica cómo puedes adherirte como empresa o como otro tipo de entidad a esta estrategia. los beneficios que tienes con esa adhesión que sobre todo es crear un grupo de trabajo conjunto de compartir experiencias y bueno, pues nosotros por ejemplo nos mantienen informados, tenemos aquí el boletín de la estrategia que lo tenemos con cierta periodicidad y bueno, luego si queréis como os he dejado el enlace podéis informaros más acerca de cómo adheridos a la estrategia. Y bueno, vamos a ver un poco el perfil que se busca de un educador o educadora ambiental. destacando que tenemos que tener tanto conocimientos medioambientales que sería el qué vamos a transmitir como herramientas pedagógicas y habilidades de comunicación que sería el cómo lo vamos a transmitir. Debemos conocer qué queremos transmitir, con qué titulaciones sirven para ese qué. Bueno, pues ahí está la ingeniería forestal, hay muchas más de las que yo he puesto, pero bueno, destacar la nuestra que sabemos qué se puede transmitir y dentro del cómo estarían todas las ramas de educación, de magisterio, pedagogía y con esto qué significa que podemos, no podemos ser educadores ambientales, bueno, pues ya sabéis que nos faltaría como algo complementario para aprender y saber cómo lo vamos a transmitir. ¿Existe una titulación que englobe ambas competencias? Bueno, pues a día de hoy no existe una carrera como tal, pero sí que existe un grado superior, un máster de educación ambiental, lo que llamamos como complemento a otras formaciones. Cualquiera puede ser educador, entonces, bueno, si tienes esos, no te exigen tener una titulación específica de educador grado en educación ambiental, porque no existe, pero sí que tienes que formarte para ello, bien con cursos o títulos oficiales o otros cursos que luego os enseñaré cómo podéis adquirir esos conocimientos. Y aquí yo quiero destacar y diferenciar un educador ambiental es lo mismo que un monitor ambiental. Bueno, pues para mí no es lo mismo porque educador es aquel que educa y monitor enseña, pero el educador enseña y educa y ahí es donde está la diferencia que para mí es fundamental, aunque luego lo podemos debatir parece algo de simple concepto que no, pero no es lo mismo una persona que quiere transmitir algo y que quiere marcar ese conocimiento como para que a esa persona se le encienda esa bombillita y diga vale, esto lo tengo que cambiar y voy a adquirir unas actitudes a partir de ahora para mejorar y llegar a unas soluciones que es lo que buscamos y bueno, vamos a ahondar más en ese en ese qué y en ese cómo ¿vale? las competencias que tenemos técnicas que tenemos que adquirir para transmitir el qué el qué vamos a transmitir pues serían pues eso dominar teorías y enfoques de educación ambiental gestión del medio natural conocimientos ecológicos y ambientales zoología botánica climatología interpretar saber interpretar el patrimonio conocer la legislación y estar al día de esa legislación y para el cómo pues necesitaremos técnicas de manejo y dinámicas de grupo aunque nos puede parecer que es sencillo transmitir pero a veces es más complejo de lo que pensamos y luego existen una serie de competencias transversales ¿vale? hay algunas de ellas que puede que penséis que que no se pueden adquirir porque eso va en la persona por ejemplo a lo mejor creatividad pues uno no puede ser más creativo por hacer un curso de creatividad pues sí se puede trabajar todas las competencias transversales se pueden trabajar y bueno pues tenemos aquí responsabilidad cívica destrezas para la aplicación y recursos didácticos capacidad de organización y planificación de actividades súper importante esto iniciativa propia capacidad comunicativa para la transmisión de conocimientos habilidades para dinamización de grupos para el trabajo en equipo adaptabilidad ya veremos también que saber adaptar las actividades es muy importante creatividad capacidad de improvisación también muy importante porque hay que improvisar más veces de lo que de lo que pensamos y bueno aquí os he dejado otro otra pregunta os lanzo otra pregunta aquí es diferente la forma de responderla porque bueno escanear el código QR tenéis que decir tres cualidades que consideráis que son las más adecuadas o las fundamentales que debe tener un educador ambiental ahora sí lo estamos viendo ahora sí a ver si lo puedo ver en grande pero yo lo que quiero es que veáis las dos cosas a la vez ahí si vais respondiendo esto sí que tenéis que meter tres a ver un momento tres opciones de lo que vosotros consideréis y veremos las respuestas se van viendo las un momentito voy a mientras que vais respondiendo aquí vale es que no sé por qué se ve más pequeño conocimiento voy a poner en grande conocimiento está bastante grande o sea como que muchas personas habéis contestado conocimiento concienciación simpatía empatía comunicador transmisor comunicación vemos que se que se repite mucho el tema de comunicación entusiasmo saber expresar medio ambiente o sea que ahí está solidaridad ambiental dinámico y que veis que tiene más peso la la comunicación la parte del qué o la parte del cómo yo creo que se que se iguala bastante verdad yo creo que se que se iguala bastante muy bien bueno pues además de todas esas competencias técnicas competencias transversales es muy importante otra serie de cosas que hay que tener en cuenta cuando vas a hacer una actividad de educación ambiental y es algo que siempre nosotros bueno en los cursos de formación que hacemos a nivel de empresa para nuestros trabajadores para nuestros educadores ambientales y educadoras es algo que ellos lo saben de sobra pero bueno hacemos siempre hincapié en ello es súper importante transmitir una imagen cercana simpática positiva paciente es muy importante para esto la escucha activa mirar a los ojos dejar hablar a la gente vale son técnicas que también bueno pues se trabajan con con poco a poco con experiencia y se practican el lenguaje corporal es tanto o más importante que el lenguaje oral crear un clima propicio para el aprendizaje esto suena muy bien pero como se hace eso bueno pues es imprescindible el enseñarte el que el enseñante se encuentre cómodo y receptivo que quiera recibir eso que le vas a transmitir para ello debemos conocer a quien vamos a dirigirnos con suficiente antelación para prepararnos porque hay veces muchas veces que vamos a tener que adaptar la actividad a distintos colectivos grupos edades por diferentes cuestiones es importante el uso del lenguaje inclusivo por eso el tema también de adaptar las actividades como os he comentado antes la identificación aquí me refiero a que el participante tiene que identificar en todo momento quién es el educador ambiental y nosotros siempre todos nuestros educadores llevan su tarjeta identificativa con su nombre por supuesto ir limpios aseados fundamental higiene cuidar nuestro lenguaje aquí bueno ya no solamente el hecho de por supuesto no decir palabras malsonantes palabrotas y demás sino determinadas cosas que pueden identificar alguna persona con una etiqueta lo que se llaman etiquetas por ejemplo en grupos escolares de niños si hay siempre hay algún chiquillo que es un poco más inquieto y demás no le puedes decir llamar de ninguna forma mucho menos defectiva eso muchas veces los hemos visto que los profesores lo hacen pero nosotros eso no lo no lo podemos tolerar por supuesto no fumar ni siquiera en ese momento de descanso en el cual yo siempre pongo de ejemplo por ejemplo se hace una ruta y hay un momento de almuerzo en el cual la gente está almorzando tú también puedes estar almorzando por supuesto pero no fumar hay que predicar con nuestro ejemplo importante es no usar gafas de sol por el tema del lenguaje corporal mirar a los ojos a las personas y no usar nunca el móvil aunque en algún caso como os he pedido yo y que uséis el móvil para estas cuestiones para estas preguntas pues hay veces que la actividad es necesario el uso del móvil pero salvo en esos casos no se debe usar el móvil y fundamental muy importante la actitud para mí lo más importante tanto para un educador ambiental como para cualquier trabajador en general para la vida misma es la actitud la actitud con C y para entenderlo mejor quiero poner un vídeo de Víctor Hoopers es un vídeo que suelo recurrir mucho en distintas charlas Raúl que sé que también te gusta y es el efecto bombilla y la importancia de la actitud espero que se diga si no lo oís me lo decís a mí me gusta explicar siempre que las personas somos como bombillas porque todos transmitimos hay veces que conoces a alguien y al cabo de dos o tres segundos haberle conocido piensas guau ole ole y ole y hay veces que conoces a alguien y al cabo de esos mismos dos o tres segundos piensas ole llámale feeling llámale química pero el hecho es que los seres humanos transmitimos sensaciones y captamos las sensaciones que transmiten los demás y en ese sentido somos como bombillas ahora bien hay personas que van por la vida 30.000 vatios y hay personas que van fundidas porque es verdad que todos transmitimos pero nosotros transmitimos lo mismo y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar que es el V igual a C más H por A es decir cuánto vales tú como persona cuál es tu valor y aquí digo no, no yo valgo un imperio sin ninguna duda pero el imperio se concreta en estas tres letras en la C que son los conocimientos para toda la vida hay que tener conocimientos la H que es la habilidad que uno desarrolla con el tiempo con la experiencia y la A que es la actitud o la manera de ser pero lo importante de la fórmula es que la C suma la H suma pero la A multiplica es decir la diferencia entre el crack y el chusquero entre el grande y el mediocre no está en la C y la H está en la A es decir tú no eres una persona grandísima que sin duda lo eres porque tengas muchos conocimientos tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado tú eres una persona grandísima por tu manera de ser a ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado nadie te aprecie por tu nivel de inglés ni por los años de experiencia que tienes ni por tu cargo en la tarjeta a ti te aprecian por tu manera de ser y todas las personas fantásticas tiene una manera de ser fantástica y todas las personas de mierda pues tiene una forma de ser de mierda pero ahora la expresión pero bueno es la riqueza del castellano hay palabras muy descriptivas todos conocemos personas así y no lo son por sus conocimientos no lo son por su habilidad o experiencia lo son por su manera de ser si nos ponemos a pensar en los jefes que hemos tenido no los valoramos por sus títulos los valoramos sobre todo por su manera de ser y en el plano profesional en el plano personal pero todo nos pasa exactamente lo mismo nuestros hijos nos valoran por nuestra manera de ser y nuestros amigos y nuestra pareja al final la vida lo que cuenta es la manera de ser bueno creo que mejor resumen imposible cuando vamos a hacer cualquier visita didáctica o interpretativa creo que la actitud del que transmite es fundamental si va a 3000 vatios por hora como decía 3000 vatios como decía Víctor Cooper o si va fundido es una diferencia abismal y bueno puede ser que todos los días no te pille con con buena actitud con puedes tener un mal día pero a la hora de hacer una actividad de educación ambiental hay que hay que tener buena actitud y bueno vamos a pasar a al penúltimo apartado es un brevísimo resumen de lo que podría ser un curso completo de educación ambiental de recursos y herramientas para educación ambiental simplemente este apartado para poner en valor el gran trabajo que conlleva el realizar preparar una actividad de educación ambiental cuando se se realiza bien que es como debe hacerse como se prepara una actividad de educación ambiental bueno pues lo fundamental es una correcta planificación ¿qué pasos seguimos cuando vamos a hacer esa esa actividad? primero diagnosticamos para ver qué necesidades hay en el grupo con el que estemos trabajando pues si es en un cole una asociación lo que sea diagnosticar segundo lugar identificamos vale pues estas son las necesidades educativas que queremos cubrir ya tenemos nuestros objetivos este va a ser nuestro objetivo vamos a ver ahora qué actividades vamos a consideramos son las más adecuadas para conseguir esos objetivos y llegamos a la tercera fase que es el momento de programar todo esto se refleja por escrito vale vengamos a hacer sistematizado todo lo que se va a hacer por qué se va a hacer con qué recursos cómo y quién lo va a hacer el cuarto momento es cuando ejecutamos mirar que hemos pasado por tres fases antes de ejecutar vale que se va a llevar a cabo lo programado adaptando a posibles imprevistos que puedan ir surgiendo y luego no terminamos ahí no terminamos con la ejecución sino luego después tenemos una evaluación nosotros siempre realizamos y creo que todos los que trabajan en educación ambiental dos evaluaciones una que llamamos externa que es la que preguntamos al que recibe la actividad al participante y otra interna en la cual nos evaluamos nosotros el que ha realizado la actividad si son varios los que lo realizan si nos ha fallado algún recurso o algún material que pensábamos que teníamos suficiente no ha habido suficiente los tiempos las dificultades que hemos podido detectar y posibles mejoras ojo que tan importante es planificar como saber improvisar no tenemos que porque se nos ha dado casos de que a lo mejor quieres llegar a ejecutar todo lo que se ha planificado en el mismo orden de lo que está programado y si te cambian cualquier cosa es que ya estás que no que no ves el objetivo principal que no tenemos nunca que olvidarnos de él entonces sí que yo diría que al 90% de las veces hay alguna pequeña cuestión que hay que tirar de improvisación y bueno para llevar a cabo todas esas actividades que vamos a planificar pues existen diferentes metodologías educativas que podemos aplicar en educación ambiental diferentes metodologías aquí os he mostrado una una imagen de bueno nuevas metodologías esto es continuo cambio de las más actuales y no voy a entrar muy en detalle a todas ellas porque si hablamos de metodologías estamos aquí muchas más de las dos horas que tenemos así que quiero comentaros que bueno el uso la metodología que más se utiliza en educación ambiental es la metodología constructivista vale que es se define como una corriente educativa que entiende el acto de enseñanza como la entrega al alumnado de herramientas necesarias para que él mismo construya los procedimientos mentales para resolver los problemas que se plantean es la ideal para educación ambiental para concienciar e involucrar a la población en la toma de decisiones para esa búsqueda de soluciones a los problemas ambientales y bueno pues de aquí existen bueno pues infinidad de juegos y dinámicas dentro de esas juegos y dinámicas existen un amplio rango de tipología de juegos como son juegos de presentación de contacto de observación del entorno juegos de simulación juegos de mesa juegos de movimiento juegos de rol ahora se lleva mucho el tipo de juego de skate room talleres experimentos cuentacuentos mesas redondas y bueno tenemos la gran suerte de que disponemos de una gran fuente de recursos os he querido dejar aquí que bueno a nivel nacional tenemos muchísimos recursos que desde el CENEAN seguramente que todos los que estéis los que sois educadores ambientales los conocéis la gran fuente de recursos del CENEAN a nivel regional también tenemos una fuente de recursos desde el portal de educación ambiental aquí en el apartado de recursos educativos pero también existe por ejemplo el programa Presta para bueno funciona con exposiciones que se pueden solicitar y te las mandan de forma gratuita además más fuente de recursos pues Google o sea Google es tenemos todos los recursos que queramos y por supuesto yo siempre me gusta destacar que no nos tenemos que olvidar que está muy bien que dispongamos de cosas que ya están hechas y que otras personas la han hecho pero que recurramos también a nuestra creatividad y a nuestra imaginación y bueno por último vamos a ver la ingeniería forestal dentro del ámbito del sector de la educación ambiental porque dentro de nuestras competencias está la educación ambiental os he marcado aquí las competencias que el grado de ingeniería forestal y del medio natural las competencias que tienen que adquirir los estudiantes y aquí vemos no solamente competencias técnicas sino competencias de esas competencias transversales que veíamos como creatividad sensibilización por temas medioambientales o sea tenemos muchas competencias adquiridas por nuestra titulación pero sí que es cierto que nos falta esa parte como decíamos antes complementaria para saber transmitir pero eso no es ningún impedimento porque lo podemos complementar bien con el máster de educación ambiental o con distintos cursos vale el CENEAM vuelvo otra vez a recurrir a él porque en el CENEAM salen infinidad de cursos que bueno tanto online como presenciales y y bueno creo que que es una buena idea para complementar esa parte que nos falta esa parte didáctica de transmitir de cómo aunque también deciros que que todo eso va cambiando se va actualizando por hacerte un curso por formarte a día de hoy no significa que ya vayas a saber técnicas de transmitir educación ambiental dentro de 15 años porque seguramente que existirán otra tipología de dinámicas distintas y bueno a modo de ejemplo de cosas que podemos hacer los ingenieros forestales pues he querido mostraros unas pinceladas de cosas que hacemos nosotros vale bueno nosotros hemos hecho diseño de juegos de divulgación ambiental diseño poner a dibujarnos nosotros el el juego luego un pasarlo a un diseño un diseño digital e imprimirlo desde la parte creativa de de invención inventarte de diseñar y demás y luego ejecutarlo de jugar con esos juegos celebración de efemérides efemérides ambientales creo que empezamos trabajando en educación ambiental celebrando un día del medio ambiente para colegios y distintos colectivos desde entonces hemos celebrado creo que más de 50 efemérides entre días de medio ambiente día de los bosques día de la educación ambiental día de los humedales etcétera llevamos gestión de distintas aulas de naturaleza la que destaco más es la del Molino Alto de Almanza por bueno pues por la la difusión que que se le está dando como este año es su 25 aniversario también aulas pequeñitas como el aula de naturaleza de los Chospes que está en Chospes es una aldea pequeñita en la sierra de Alcaraz también bueno este va a ser nuestro cuarto año consecutivo que somos asistencia técnica al centro provincial de educación ambiental de Albacete luego pues llevamos también programas municipales de educación ambiental llevamos junto con la gestión del aula de naturaleza de Molino Alto llevamos también el programa de allí de Almansa el programa municipal de educación ambiental de Almansa y bueno también elaboramos diferentes proyectos de divulgación ambiental como cursos realizando el año pasado creo que fue o hace dos el curso de técnicas y recursos para la divulgación y educación ambiental para agentes medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha también hemos realizado vídeos de divulgación ambiental entre los que destacamos los que realizamos durante el confinamiento para una sección que abrió la Consejería de Desarrollo Sostenible que se llamaba la educación ambiental también se queda en casa realizamos creo que fueron dos vídeos para ellos por aquel entonces en la época de confinamiento llevamos la asistencia técnica al centro provincia de educación ambiental y claro tuvimos que inventarnos una forma de poder hacer educación ambiental sin poder hacer ni ir a los coles ni que bueno estábamos todos en casa encerrados no podíamos hacer otra cosa entonces se nos ocurrió hacer una serie de vídeos casi todos son vídeos tutoriales de efemérides y demás luego si queréis también os puedo decir los enlaces para que los veáis por curiosidad también hemos hecho vídeos para promoción del sector forestal hicimos una serie de creo que fueron seis vídeos el año pasado de promoción del sector forestal para la junta de Castilla-La Mancha para la consejería de desarrollo sostenible hicimos uno de resina otro de montes de utilidad pública de certificación forestal y que bueno este sí que os he puesto aquí el enlace este es uno de ellos la sociedad cada vez más concienciada con el respeto al medio ambiente demanda productos sostenibles y que favorezcan la conservación y la protección de la naturaleza la certificación forestal surge para dar respuesta y poder identificar qué productos provienen de una gestión responsable los productores que están realizando un manejo correcto de los recursos forestales cuentan con un valor añadido a sus productos o servicios ecosistémicos la certificación forestal garantiza al consumidor que los productos provienen de una gestión ambientalmente responsable socialmente beneficiosa y económicamente viable en todo el proceso de transformación desde el árbol hasta el producto final la certificación forestal se aplica a todos los productos y servicios forestales como pueden ser madera leñas resinas setas protección de la biodiversidad o el abastecimiento de agua de calidad para las personas y los ecosistemas la certificación forestal es un instrumento para conectar con la sociedad para transmitir que la gestión forestal en nuestros montes se hace de manera social y ambientalmente responsable y económicamente viable en Castilla-La Mancha apostamos por la certificación forestal sin duda alguna como una herramienta de conexión de nuestro medio rural con los mercados y por lo tanto como un impulso a la economía en nuestro medio natural se trata de conectar el bosque con las personas para otorgarles reconocimiento por sus diferentes servicios aportados o por sus productos gestionados gracias a la gestión forestal sostenible bueno pues ese fue uno de de los vídeos de una serie de seis no voy a poner todos si los queréis ver pues en en el canal de de youtube de la consejería están todos y bueno también quería destacar el vídeo que hicimos hace ya tres años creo recordar para el colegio de ingenieros forestales para el colegio de ingenieros de montes y para la universidad de Castilla-La Mancha como promoción a nuestra profesión fue un vídeo un poquito más casero que este que os acabo de enseñar y bueno es uno de los que van a formar parte de una serie de charlas que se van a dar en distintos institutos para bueno pues para promocionar nuestra nuestra profesión que también es una forma de divulgación y educación ambiental los ingenieros forestales e ingenieros de montes son los gestores del medio natural diseñan y dirigen proyectos para mejorar y conservar el medio ambiente gestionan los recursos del monte de forma sostenible para que nos agoten realiza el inventario forestal para conllevar el estado de los bosques y planificar una correcta gestión de montes hacer mejoras en los bosques para que haya menos incendios forestales coordinan las labores de extinción y después restauran lo que se ha quemado repueblan para cuidar los suelos ayudando a frenar la erosión conciencien a la población para conservar nuestro medio ambiente con diferentes actividades de educación ambiental ayudan a proteger las especies de flora y fogo diseñan parques y jardines trabajan por y para la conservación de los montes públicos que son de todo si quieres formarte para ejercer esta profesión en Albacete tienes tu escuela de ingenieros forestales y de montes yo quiero ser ingeniera limontes pues yo quiero ser ingeniera forestal me voy a compartiros para terminar porque me gustaría hacerlo con bueno con alguien que para mí creo que para muchos de vosotros también fue como lo que se diría ahora mi influencer ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente con una frase que él dijo que todos debemos ir engrosando ese pequeño ejército que el día de mañana se considerará un ejército heroico mucho más que los que lucharon con las armas en la mano el ejército de los que un buen día dijeron que había que hacer algo para proteger a una madre que no se queja que nos ha dado todo lo que tenemos y a la que estamos matando y bueno qué mejor ejército del que nos habla Félix pues yo creo que ese ejército debe ser guiado por personas capaces de transmitir y llegar a despertar a la ciudadanía esa chispa que necesitamos para movilizarnos y adquirir nuevas conductas más respetuosas con el medioambiente ya que formamos parte de él y por tanto dependemos de él y esas personas perfectamente yo creo que podemos ser los ingenieros forestales muchas gracias muchas gracias y ahora me toca a mí escuchar a vosotros vuestras cuestiones y y y porque creo que sí que hay gente en que sí que está al día de la educación ambiental y que nos puede aportar a mí también bastante porque yo estoy en continuo aprendizaje yo soy vamos que el hecho de estar aquí no significa que sepa más que muchos de los que estáis escuchando bueno eso lo que es magnífico es que seas valiente que intervengas que nos pongas en contexto yo creo que es una cosa fundamental y darte la enhorabuena por marcar y centrar los aspectos de la educación ambiental básicos para que la gente se dé cuenta que no es un lenguaje para niños es un lenguaje para el conjunto de la sociedad pero es verdad que tiene articular distintas metodologías distintas formas y oportunidades para trabajar mucha gente comprende la educación ambiental porque el sistema educativo cuando la educación es reglada y es obligatoria hay un escenario fantástico para trabajarla pero no es el único escenario ni muchísimo menos hay un escenario en todos los escenarios tenemos una una de las participaciones se va a Pablo Fernández Carrido yo creo que ya la has enganchado para la educación ambiental está animada sí porque yo creo que le ha interesado mucho tu intervención Gonzalo Bustos nos dice que el ciclo de educación ambiental no es un complemento de una formación reglada de 2000 horas con 24 horas prácticas en la empresa prepara una absolutamente para las competencias profesionales quizá en España no tenemos esa variable pero que sepáis que desde los años 80 yo tengo conocimiento que en Estados Unidos la profesión extensión forestal tiene una salida que no es industrias o pueda ser servicultura aquí que se llama extensión forestal es decir la comunicación el mundo forestal siempre ha sido algo que se ha considerado relevante si no contamos lo que hacemos gente que trabajamos a largo plazo para un modelo de sociedad cortoplacista es dificilísimo explicar las cosas porque vamos absolutamente de contracorriente como dice Joaquín Araujo somos un candil en la noche que tú has dicho de los pocos pues un candil en la noche no sé si quieres contestar a Gonzalo a ver sí decirle que efectivamente no sé si se refiere al grado de calidad y educación ambiental o educación y calidad ambiental supongo que sí es un grado superior que es lo que yo comentaba que a nivel formal está el máster de educación ambiental que eso también es una titulación formal pero sí que tienes que tener para eso sí que tienes que tener previo un grado una ingeniería o cualquier otra titulación o biología o lo que sea y el grado sí que te que te capacita para ser educadora ambiental pero yo lo que hablo es que ingenieros forestales podemos somos capaces tenemos esas competencias pero siento que en la carrera falta esa si dice título de técnico superior en educación y control ambiental eso es sí esas competencias para que nosotros cuando salgamos con la titulación de grado podamos directamente ser educadores ambientales los que decidan estudiar la carrera para que no tengan que estudiar la carrera y el ciclo formativo el grado superior muy bien tienes a Diana el arco que no sé si lo comentarán lo que pone aquí no sé si lees su comentario pero el curso de monitor de pedagogía forestal es muy interesante y actualmente tengo varias compañeras que dan el curso de comunicación y gestión forestal muy recomendables y no son demasiado extensos pero sí intensos la intensidad que marca una de las faltas sí por ahí veo también que dicen que bajo tu experiencia que es más sencillo dirigirse a niños o adultos pues es complicado es complicado depende depende de qué adultos yo creo que en general los niños es como más fácil es más fácil porque están bastante concienciados y adultos depende depende de lo que quieras transmitirles en el CNA para que tengáis una idea de lo que las teorías de Piaget del modelo de la evolución de las personas establecimos cuatro categorías de trabajo en educación ambiental que era la etapa de descubrir de 0 a 6 años la etapa de fascinación porque todo es nuevo y todo entra dentro de una se incorpora con una frescura sobre todo los códigos de conducta es donde se transmite esto se puede o no se puede hacer esto se hace esto no se hace porque luego es una repetición la etapa cognoscitiva creo que recordar de 6 a 9 años de 9 a 14 entender la etapa de entendimiento donde el abstracto empieza a aparecer y marca una de las pautas de aprendizaje muy grandes y cuando tú dices sonia lo de los adultos que es más difícil es porque es cuando tomamos decisiones por nosotros mismos y nos gusta tener nuestra propia personalidad entonces ahí quizás las metodologías son más difíciles porque nos enfrentamos a alguien en el que no vale un mensaje claro no vale un mensaje sino lo que vale es establecer programas y metodologías que ayuden a que esa persona tome una decisión por sí misma y eso es complicado pero es fascinante trabajar en esa línea también sí y luego también apuntar pues yo que sé que también hay educadores ambientales y educadores ambientales que se sienten más cómodos con determinados perfiles yo por ejemplo de nuestro equipo de educadores tengo gente que con adolescentes va súper bien pero con los pequeños se siente un poquito más cohibido y yo por ejemplo con los adolescentes veo que también es un perfil complicado de despertar el interés entonces también es peculiaridades también algo que no he comentado que también hay que tener en cuenta pues que cuando he hablado de la adaptación de actividades tenemos que contar con las necesidades especiales con las personas que necesitan pues personas con TEA por ejemplo con trastorno del espectro autista nosotros hemos hecho ahora en el centro de provincia de educación ambiental un proyecto de adaptación para para estas personas porque sí que vemos que que era algo que necesitamos y por ejemplo no sabemos dirigirnos como ingenieros forestales no sabemos dirigirnos a en general a personas pero menos a personas con necesidades especiales bueno es que no sé si llevas tú un control de las preguntas yo las veo por aquí que lo que pregunta Marisabel Camaño es cómo funcionan los centros privados que comentaste al principio de la charla los centros privados a qué te refieres a qué me imagino que serán los de gestión privada me imagino aunque sean públicos los de los de la red de equipamientos a lo mejor sí seguramente sí bueno pues es que dentro de la red de equipamientos los que son propios son los que son propios de la junta de comunidades de Castilla-La Mancha pero luego uno asociado puede ser por ejemplo un aula de un ayuntamiento o un aula de nato por ejemplo aquí en en Ríopar no sé si conocéis Ríopar hay un centro de de fauna protegida bueno que es un centro de recuperación pero no recuperan y devuelven al medio sino que son animales que están allí por vida y llevan ahí también pues actividades de educación ambiental y es un centro privado tú puedes abrir un centro privado nosotros no tenemos centros privados sí que gestionamos centros de ángulos de naturaleza de ayuntamientos y bueno y llevamos la asistencia técnica del de la junta alguien que pregunta ¿hay educación ambiental para adultos? sí sí hay actividades que se dirigen y de hecho es ahora últimamente los grupos que más se nos llenan por ejemplo con actividades de rutas senderistas de conocimiento de dar a conocer cosas que la gente conocía de pequeño y ahora es más mayor y le gusta recordar por ejemplo estamos haciendo rutas en Almanza de puentes naturales y manantiales y entonces hay la mayoría de la gente que se inscribe son personas mayores o sea que sí que hay educación ambiental para personas mayores yo recuerdo en el año 89 Jacobo Maldonado ingeniero de Montes un compañero nuestro del CENIAM puso en marcha un programa de educación de adultos con San Ildefonso de la Granja al lado del CENIAM y fue una experiencia maravillosa porque junto a un grupo de adultos que trabajaban por la tarde hicieron un inventario de fuentes y de arroyos que la mayoría de la gente desconocía no solamente lo hicieron sino restauraron ellos mismos porque tenían suficientes oficios entre todos ellos para hacerlo restauraron bastantes fuentes y divulgaron la riqueza hidrológica del monte de Balsain por ejemplo que era sorprendente y es educación mental para adultos porque es poner en valor los recursos y poner en valor la historia y la cultura de la dependencia con la naturaleza por parte de la sociedad yo creo que es eso de las cosas educación de adultos hay que transformarla en una metodología para que ellos participen y se sientan protagonistas claro en ese caso hay que enfocarlo para que tengan mayor protagonista quizá los participantes que el educador en ese caso eso es verdad yo solo hacer una ¿alguien que le ha perdón? Paloma la tenemos totalmente entregada yo creo que ya se va a apuntar a la educación mental aunque trabaja en a ver dónde es Paloma trabaja en conectividad de ríos en constitución cosa que me parece muy valioso porque es una interconexión total con el mundo forestal absolutamente Antonio Tornero por último dice ¿puedes organizar aulas de educación ambiental siendo ingenio forestal pero sin tener cursos pedagogos o de educación ambiental o sea que si puedes tener la capacidad o la iniciativa de crear una cosa de estas características sí siempre y cuando tengas en cuenta que que tienes que saber transmitir o sea que tienes que buscarte puedes buscar cursos o bien formación no reglada también no tienes por qué tener un título que cuelgues en tu pared ¿vale? o puedes ser autodidacta y aprenderlo tú por tus medios o sea no necesitas un título homologado ¿vale? y yo recomiendo a aquellas personas que se sumergen y se incorporan en este tipo de mundos de intentar contar las cosas que como tú decías hace falta tener siempre creatividad pero a veces los españoles jugamos a una creatividad excesiva o sea nos creemos que somos los primeros que hacemos algo en una cosa concreta yo creo que el CENEAN y otros centros de educación ambiental tienen un tesoro que es su documentación para que el que quiera analizar del tema que le gusta pueda ver lo que se ha hecho en los últimos 40 años y luego establecer tu creatividad ya con un peso y con una base muy interesante porque te das cuenta lo que realmente es útil para ti y lo que lo dejas fuera con lo que creas una metodología mucho mayor y con mucha más solidez yo por ejemplo siempre hemos hecho el emblema hacia la educación en forestal cuando se trabaja en el sistema educativo se trabaja fuera si estábamos en la etapa descubrir estábamos hablando de colores estaciones lenguaje cosas sensaciones que un niño descubra la primavera verano otoño y invierno parece una tontería pero es un escenario fascinante como para hacerlo o si los animales tienen unas características otras en la etapa entender todos los elementos un árbol tiene raíces si os fijáis en los libros de educación general de conocimiento del medio raíces tronco corteza hojas flores estás marcando todo en escenario conocitivo de todos los elementos de los animales y de las plantas en el ciclo entender es cuando la situación es más complicada pues explicas el ciclo del agua explicas ciclos de vida y explicas la complejidad del bosque donde hay árboles dominados y árboles dominantes donde las plantas se pelean por el territorio y por el espacio o lo ocupan de distinta manera eso es un entramado fascinante el de la biodiversidad en el mundo forestal y para adultos es decir bueno tengo esto y para qué lo quiero usar para qué quiero usar árboles forestal y eso significa gestionar y tomar la decisión de hacerlo y yo he visto actuaciones fantásticas de de distintas con distintas metodologías que la gente participa y se lo pasa fantásticamente bien pero descubre la complejidad de lo que significa gestionar un territorio si yo invito a la gente que que está adentrándose en el mundo de la educación ambiental que lo primero que tiene que conocer es el CENEA o sea es que es fundamental y puedes estar días y días viéndote leyéndote y empapándote y con eso tienes bastante ayuda para para gestionar aulas de naturaleza y demás lo que sí que me gustaría resaltar que porque también lo he oído porque bueno nosotros las aulas que llevamos pues hemos accedido a ellas por licitación pública ¿no? entonces se licitan varias empresas y hay mucha gente que cuando sale licitación la gestión de un aula de naturaleza pues como que lo ve fácil y dice bueno pues luego contrato tres monitores y ya está pero no es eso hay que hay que dirigir a esa gente que coordinar y que y ya hemos visto los pasos que hay que seguir para elaborar un programa de educación ambiental y que tenga sentido o sea por hacer actividades por hacer las puedes hacer pero que las hagas con sentido y con esa finalidad que busca la educación ambiental si no es fácil porque son dos matices por una cosa es enseñar y otra cosa es sensibilizar al mismo tiempo y es verdad que a veces los monitores tienen un problema y es la rutina que todos los días tienen dos o tres visitas tienen que contar lo mismo a las mismas personas y todos los días es lo mismo y la rutina agota muchísimo psicológicamente requiere tratamiento hace falta mucha creatividad para ser original y para no perderte la penumbra de contar todo el día lo mismo yo tengo muy buenos amigos y compañeros en parques nacionales que una ruta o itinerario la cuentan dos o tres veces al día y llevan 30 años haciéndolo o eres hiper creativo y estás todo el día documentándote y viendo cosas nuevas o entras en una rutina que se nota que no transmites absolutamente nada claro y al final eso te lleva a bueno lo que veíamos en el vídeo de la actitud de que a lo mejor los primeros días lo transmites con ganas y luego ya pues te vas apagando esa bombilla se va apagando y ya lo haces por sin ganas entonces eso es lo que hay que evitar y se puede evitar porque se puede innovar en en las visitas o haciendo otras cosas y buscando no gastando todos los recursos en el primer día que haces la visita eso es verdad bueno no sé si hay más participación yo Sonia personalmente en nombre de todos los que te estamos escuchando hay una pregunta José Ramón en el botón de preguntas y respuestas dime te queda una nada más te queda una de Juan Miguel Bermejo Pinar me ha gustado mucho conocer que la LOMLOE cita específicamente los espacios forestales recientemente he hecho alguna búsqueda de términos forestales en los currículum de infantil primaria ESO y bachillerato de Castilla-La Mancha el resultado es desalentador explican los terrenos forestales como un decorado estático esta información modela opiniones que luego son muy difíciles de cambiar ¿qué podemos hacer para conseguir que esos currículos expliquen la necesidad de aplicar gestión forestal activa en España? Ala Sonia te toca bueno ahí yo creo que es un poco complicado sí que ahí tendríamos que ir a al Ministerio de Educación a decir bueno pues están ahora elaborando todavía porque no sé si sabéis que todo esto han cambiado algunos libros han cambiado los cursos impares y todavía se están elaborando los de los cursos pares para el año que viene entonces es ahora en el momento y el año pasado y entre el año pasado y este en el momento en el que tienen que incluir todas estas cosas ¿cómo llegar ahí? pues no sé a lo mejor el colegio puede hacer algún escrito al Ministerio de Educación y decir bueno esto hay que cambiarlo o que en ese grupo de trabajo que existe que casi todos son profesores pues que hay algún ingeniero en ese caso tendrían que decidir si meter una persona de cada perfil ¿no? uno de sanitario un ingeniero forestal un biólogo no sé es complicado al final al final yo creo que influye en la persona que está ahí elaborando todas esas unidades didácticas y que luego se van a publicar pues que sea tenga de cerca pues este mundo este sector que tenga algún familiar que sea ingeniero forestal y diga oye pues tú esto tal ¿cómo lo puedes integrar? la verdad es que yo creo no tengo una respuesta a decir pues esto le escribes un correo a esta persona y no es tan fácil pero a lo mejor desde el colegio se puede hacer algún llamamiento a educación y decir mira en el tema 7 del libro de conocimiento del medio ponéis que los terrenos forestales es esto y esto no esto es una barbaridad de hecho bueno de todas formas yo veo que hay cosas contenidos que me sorprenden de cosas que han incorporado porque yo por ejemplo siempre digo jolín es que los chiquillos saben más de los animales que hay en Estados Unidos y en África que los que tenemos aquí en España y no saben distinguir una jineta nunca han visto una jineta por ejemplo por decir un animal pero el león el tigre de tal y algunos animales más raros se los conocen y sí que me ha sorprendido que bueno en los libros ya están incluidas en la que la imperial ibérica o sea he visto cosas he visto cambios cambios importantes poco a poco nosotros como colegio se lo transmitimos Raúl y yo a la junta rectora lo que nos habéis dicho nos parece muy interesante siempre hay foros y hay momentos donde estas cosas se pueden transmitir pero es verdad que con la trayectoria de la vida lo que te das cuenta es que hay dos movimientos lo que fluye de abajo para arriba que tiene al final tarda años en llegar pero tiene mucha solidez y luego los impactos que podamos hacer distintas instituciones o entidades en la cúpula de las personas que toman decisiones para que tengan en cuenta el mundo forestal la estrategia forestal española en su momento se creó un apéndice específico de cultura forestal pero es verdad que ha tenido poco desarrollo porque aunque estaba escrito en el papel y se había puesto mucho entusiasmo en él pero luego no se desarrollan porque hay cambios políticos o hay cambios de legislaturas y a lo mejor lo que es una prioridad en un sitio en un momento determinado en el otro pasa prácticamente desapercibido pero por nuestra parte como colegio Sonia y bueno y la pregunta que estaba que ya ha desaparecido Juan Miguel ¿qué? Juan Miguel Juan Miguel Berbejo Juan Miguel que gracias por la pregunta intentaremos por nuestra parte poner todo lo que podamos Muchas gracias Pues nada pues muchísimas gracias por tu intervención Nada a vosotros Mucho ánimo gracias porque seguís haciendo educación ambiental y luchando por ella que no es una cosa fácil y yo creo que hay que comprender y hacer tener en cuenta que la profesión nuestra tiene muchísimo que hacer en educación ambiental y yo creo que hay muchísimos puestos de trabajo no solamente a través de empresas también a través de de ayuntamientos a través de de instituciones de diversa índole que necesitan la visión forestal para trabajar en educación ambiental de una manera muy marcada incluso en el medio urbano Sí yo creo que es fundamental y y creo que estamos en un buen momento para nuestra profesión y para y para y para esto porque ya se nos conoce porque a mí por ejemplo el vídeo este que que habéis visto el del que hicimos para el colegio eh al principio cuando empezamos a hacerlo como todos los chiquillos que salen que bueno ninguno sabía que era un ingeniero forestal o un ingeniero de montes por lo menos esos ya lo saben esos que que participaron lo saben y y es algo que que no sé que a mí me choca así que saben lo que es un veterinario y no saben lo que es un ingeniero forestal o no saben quién hace y sin embargo sí que hay personas que cuando conocen en lo que trabajas te dicen jolín que chiquillos hablo de chiquillos que te dicen y tú que has estudiado porque les gusta y les atrae entonces creo que ahora estamos en un momento en el que sí que la gente se está está conociéndonos un poquito más y bueno estamos haciendo un poquito más de de ver y la educación ambiental pues por supuesto es fundamental para que nosotros nos hagamos ahí ese huequito bueno muchísimas gracias Sonia dejamos a Raúl para que para que para que para que cierre Raúl estamos por ahí sí aquí estoy nada daros las gracias a ti José Ramón por supuesto nos veremos además muy pronto que tenemos esa junta rectora este fin de semana y donde saldrá el tema que nos ha expuesto Juan Miguel y que haya sido tratado con anterioridad este es un tema que además se ha llevado incluso desde la plataforma Juntos por los Bosques el de intentar ver cómo cómo poder influenciar en en esos grupos de trabajo que se que trabajan los currículos de pues de la educación primaria la secundaria y y demás como habéis dicho es un tema complicado pero bueno que sepáis que es algo que está presente está presente en en por lo menos en las entidades de las que formamos parte el el intentar influenciar en la medida que que se pueda y Sonia muchas gracias ha habido muchos comentarios ahí felicitándote desde el colegio te queremos felicitar también tenemos un proyecto todavía a punto de acabar que le has comentado en esas charlas en institutos de la provincia de Albacete como continuación de ese vídeo que hicimos en su día y nada que seguramente salgan más colaboraciones en el futuro veo que también una compañera ha dicho que para para el día mundial de los ríos o algo así de la migración de los peces correcto ha dicho que va a contactar contigo así que bueno espero que que sea fructífera esa colaboración y poco más invitaros al café forestal del próximo jueves volvemos a hablar de incendios o o de temas relacionados en este caso es la evaluación de la severidad del fuego en el suelo después de un incendio forestal que vendrá Cristina Fernández del centro de investigación del Urizal en Galicia y que esperamos también que sea muy interesante por supuesto la Sonia nos ha facilitado la presentación que a la gente que habéis asistido pues mi compañera María Eugenia os la hará llegar y como sabéis también en unos meses quedará colgado en el canal YouTube también en el vídeo de hoy así que nada más muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente hasta luego hasta luego hasta luego